En nombre de la Administración Universitaria les extiendo un cordial saludo. Durante el mes de febrero continuamos trabajando en fortalecer el quehacer universitario, el impacto de la institución en las comunidades y el regreso pablo latino y seguro para este primer ciclo lectivo de 2022. A continuación les presentamos algunos de los principales temas del mes. La Vicerrectoría de Acción Social le invita a formar parte de la segunda edición de la iniciativa interuniversitaria Costa Rica Aprende con la U pública. Será un gusto contar con el aporte de las personas responsables de proyectos académicos que se entusiasmen en ofrecer cursos cortos en formato virtual y de manera gratuita a la comunidad nacional como una expresión de la democratización del acceso a la educación. En el marco de la declaratoria del 2022 como año de las universidades públicas por los territorios y las comunidades, este esfuerzo conjunto que retomamos sin duda fortalecerá la interlocución con los saberes de nuestra casa de estudio y brindará contención afectiva y cognitiva tan necesaria en la actual pandemia. Súmese a Costa Rica Aprende con la U pública e inscriba sus cursos en el sitio que aparece aquí abajo, el cual estará disponible hasta el próximo primero de abril. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa anunció la reapertura de los programas de movilidad académica y administrativa. Estas convocatorias se marcan en los pilares de internacionalización de la Universidad de Costa Rica, la diplomacia científica y la diplomacia cultural. En este contexto invitamos a las personas docentes y administrativas de nuestra institución a enviar sus aplicaciones antes del próximo 8 de abril para financiar la visita de personas académicas desde el extranjero a la institución y antes del 6 de mayo para concursar por una beca de corta duración en el extranjero. Para más información sobre ambos programas puede visitar el sitio web de la OICEN. A través de la resolución R50-2022, la Administración Universitaria implementó el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 como un requisito para el uso de las instalaciones universitarias durante el primer ciclo electivo de 2022. Sé que esta medida ha despertado malestar en algunas personas. Sin embargo, es temporal y busca salvaguardar la vida y la salud de nuestra comunidad universitaria en general, de personas, funcionarios y estudiantes. Además, no vamos a restringir la matrícula de ninguna persona ni vamos a forzarla a salir del campus. Lo que sí vamos a hacer en primer lugar es acompañarla y resolver las dudas que tengan sobre la vacunación. Solo si agotamos esta vía se establecerán las responsabilidades que correspondan según los lineamientos que emita la Oficina Jurídica, respetando siempre su debido proceso. Este mes de febrero completamos la recepción de solicitudes de infraestructura para este año. Esto se logró en el marco de la resolución R102-2021, mediante la cual se estableció la herramienta marco de priorización de proyectos de infraestructura, con el objetivo de propiciar una distribución más transparente de la inversión en este tema. Ahora trabajamos en aplicar los criterios de priorización para evaluar las solicitudes según tres grupos de atención, readecuaciones de edificios existentes, nuevas edificaciones y proyectos estratégicos para sedes de recintos y fincas experimentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!